¿Qué tal chiquillos? ¿Qué tal? Les espero que se encuentren súper bien Les doy la bienvenida acá al canal en Facebook Y acá en Youtube también Hoy vamos a darle con el Free Fire A full, full, full Vamos a ver las personas que se van a ir a estar conectando acá Para darle también Vamos a ver cuáles son los primeros en conectarse ¿Quién será los primeros en conectarse? Vamos a abrir Se me había olvidado Abrir Acá el juego Típico chicos, típico Ahí está todo de último Ahí está todo de último Esperando que bueno Que a ver qué pasa Chicos, espero que se encuentren súper bien Espero que estén súper hiper mega activos Para jugar un rato Recuerden compartir la transmisión Y de darle su súper hiper mega like Me avisan si me escucho bien Porfa Sería un montonazo Un montonazo chicos Un montonazo A ver Tenemos dos personas viendo la transmisión No sé quiénes son Porque no me hablan Por favor Así que háblenme chicos Háblenme Tenemos el primero Tenemos el primero 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 ¿Qué pasa? Oh, que me he ganado Contenido del paquete Oh, me he ganado algo Me he ganado algo Uy, está súper cool Ni siquiera sabía que me lo iba a ganar Pero nos lo hemos ganado Néstor, ¿cómo estás? Mi corazón hermoso Chicos, ya saben que las personas Que van a participar Deben de compartir La transmisión Y de haberle dado Su súper like De regalo Y de apoyo ¿Ok? Néstor, guapo Hola, ¿cómo estás? Chiquito Ya saben chicos Me ayudarían un montón Sin compartir la transmisión Para que podamos llegar A los mil Que nos falta poquitito Poquitito Nos falta poquitísimo Para llegar Así que Ya saben Hola Leon Ya vamos a empezar Dame un segundito Y empezamos A ver Yo los voy a ayudar Compartiendo en algunas páginas Para ver si llegamos Rapidito Chicos A Vale, vale Vale, vale Que estamos súper activados Acá son las Bueno, faltan tres minutos Para que sean las diez de la mañana Así que díganme ustedes Qué horario tienen O si también son de acá de Perú ¿Están en vivo? A ver Sí, sí estoy en vivo Ya comenzamos Ah, ok Vale chicos Empiecen Empiecen ahí a compartir Por favor Me ayudaría un montonazo Para que pudiéramos llegar Yo sé que algunos de ustedes Deben estar Dormidos Porque bueno Que les puedo decir Ustedes son así Ustedes a esta hora Están durmiendo Pero igual Le vamos a dar Chicos Le vamos a dar con todo Las personas que quieran ingresar Chicos Para que jueguen con nosotros Me avisan nomás Me avisan Me avisan Me avisan Para agregarlos A la partida Voy a ir agregando Chicos Los que vayan ahí Compartiendo el stream Y los que vayan Dándole ahí su like También Ya saben que Tienen que seguir la página Mis corazones No estoy Gracias por compartir Mi corazón hermoso Me avisan Si vas a ingresar Avísame Si vas a ingresar Para Para colocarte Para colocarte Para colocarte Oh chupi Vamos a tratar De llegar Por lo menos A las 150 Compartida Quiero que podamos llegar Siempre llegamos A ese Siempre llegamos A esa A ese A ese método Esa cantidad Siempre llegamos A esa cantidad Así que se la estoy poniendo Súper fácil Súper hiper mega Recontra fácil Vamos a comenzar Con una partidita Acá chicos Para que ustedes Vayan viendo Que tan manco Vamos haciendo Porque de verdad Que Que se nos ha puesto Acá la cosa complicada Si tenemos chance Hoy vamos a transmitir En la tarde chicos A la PC 5 Vamos a jugar Crash Así que ustedes Me dicen ahí Que tal Que onda Como les va Y si quieren ese juego O quieren otro Hola Javier Samudio Como estas mi corazón Como estas chicos Como están Que tal Que onda Hay algunas cosas Que les voy a ir mejorando Que todavía no les he contado Pero ya lo estoy planificando Todo Como para mejorar Un poco el stream Y las cuestiones Que estamos haciendo acá Y bueno Hacerlas mejor chicos Entonces ahí Que les voy a ir mejorando Para que ustedes Vean Más contenido Diferente también Diferente Chicos Si me ayudan Compartiendo Para que lleguemos A más personas Estaría super cool Estaría super cool Super 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 cool Sipi sipi Vamos a ir comenzando Chicos No les he colocado La musiquita de siempre Porque bueno Hay gente que quiere Reclamar derechos Que no tiene Pero bueno Para evitar problemitas Más adelante Les voy a colocar Otro video Otra musiquita Otra musiquita Vale Ese se lanzó Ese se lanzó Ese wey Ese wey se lanzó Ese compa Primera sangre Ese compa Oh wey Bájatelo Bájatelo No Se ha ido Porque se ha lanzado Nomás Se ha ido Porque se ha lanzado Si Javier Estoy al sur ¿Cuál eres tú Mi corazón? Recuerda Antes de ingresar Compartir en varios grupitos ¿Ok? Para Para Agregarte En la próxima partida Que vamos a estar haciendo Para Agregarte Gracias GP Por seguir la página Gracias GP Jm Ha empezado a seguir la página Muchísimas gracias chiquitos A los que se están uniendo Hoy Vamos a ver Acá le voy a colocar La meta que tenemos Nos falta Porque sí 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 Vamos a llegar a los mil Y este Eso me hace súper feliz Chicos Para que sepan Que voy a ser súper feliz Ya está bajo Ya está bajo Ya está bajo Lo van a curar Lo van a curar Ya está bajo Si no lo curaron Es porque está solo Si no lo curaron Es porque está solo Oh lío Oh lío Casi te vas Asesinato doble Casi te vas Gracias chicos A los que le están dando Like al stream A los que están dejando Su corazoncito Y a los que se están Suscribiendo a la página Muchísimas gracias Estoy sumamente agradecida Con ustedes Sumamente agradecida Hola David Resendiz Ahorita estamos En la región Sudamérica Tenemos de las dos regiones En realidad Pero ahorita estamos Con la región Sudamérica Así que Si quieres agregarte Recuerda Corazón Seguir la página Y compartir En algunos Grupitos Ya vamos Ganando ¿Te acuerdas que te dije Que no puedo ver el directo Al mismo tiempo? Ah Javier ¿Por qué? Pero tienes Tienes que Yo creo que puedes jugar Oye Puedes jugar Puedes jugar Si no lo puedes hacer Al mismo tiempo Ponte a jugar Nomás entonces No importa que no veas La transmisión Mientras que estés jugando Porque yo sé que Hay personas que no pueden Hacer las dos cosas A la misma vez O sea Es entendible Es sumamente entendible Vale Yo no he comprado nada Con esto soy más que suficiente Vamos a darle acá El chance Bueno acá los chicos A veces se van solos Se lo caen Y se van solos Pero bueno Ay no puedo ver Los cositos Esto Vamos a colocarlo Acá adelante Vale Ahora sí Ahora sí Gracias chicos A los que le están dando Like Y a este Hola Y a los que están compartiendo Muchísimas gracias Hola Terry SJ Hola Saludos de Guatemala Estoy que leía todo Chicos Así que aprovechame Que estoy leyéndoles todo Allá está Leon Sacrificándose como siempre Primera sangre Broder Creo que hay otro Creo que hay otro No me voy a arriesgar 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 Hay otro ahí dentro Vale Vale Se lo bajó Ese era mío Pero se lo bajó Ese Ese era mío Ese era mío Dele plomo Esa frase Dele plomo Tenía tiempo Sin escucharla Porque no puedo correr Está atascada Creo Está atascada Dele plomo Dele plomo Dele plomo Dele plomo Dele plomo ¿Dónde está? ¿Dónde está wey? Ese es mío Ese es mío Ese es mío ¿Dónde está? Ah, está adentro Está adentro Uy, está adentro Ya lo encerraron Dio todo lo que podía Pero no pudo con nosotros Terry, estoy en región Sudamérica Recuérdame qué región eres Ah, ya Ya, mira Hagamos algo A ver Javier Comparte ahí En varios grupos Y déjame Y te agrego Como amigo Y ahí Hasta te invito Pero tienes que estar conectado Pero tienes que Chicos Los chicos Que se van a ingresar A la partida Tienes que primero Ayudarme a compartir Se los agradecería De corazón Y de corazón Se los agradezco Vamos a A ver Qué onda con esta gente Aquí viene uno Sé que cae otro Sé que cae otro Sé que cae otro Güey Se han bajado Mi amigo Güey Asesinato doble En la casa Vale 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 Vale, vale, vale Vale Buena Hemos ganado Hola Emily Sí Terry Claro que sí Javier Gracias por compartir Mi corazón Gracias También por compartir La transmisión Corazones hermosos Sí, sí Acá me salió Que compartiste Cuando la gente Comparte Le sale ese Loguito del muñequito Con una flechita O sea Así es como se sabe Si la persona compartió O sea Yo puedo ver Mis alertas Acá Pero si ustedes Quieren saber Si la persona Realmente compartió O no Le sale así Como un código Y una flechita Sí Javier Gracias Sí, sí me salió Si puedes compartir más Estaría cool En todos los que puedas Vamos a A ver ¿A quién voy a agregar acá? Javier Dame tu código Dame tu código Para agregarte Sí, sí, sí Chicos Cuando compartan Le sale ese insignia Así ustedes pueden saber Quién estuvo compartiendo Y quién no Pero dame tu código Para agregarte a la otra Porque me imagino Que vas a estar Viendo Viendo acá ¿No? Terry Terry A ti sí te comparto El código de equipo Porque tú lo puedes ver Ahí está el código De equipo Chicos Ya las personas Que estén viendo La transmisión Chicos Les digo Nos pueden apoyar Dándole un like Acá a la transmisión Y bueno Si aún no sigue la página Seguirla Acá están súper Hiper Invitados Están más que invitados Obviamente Pero ahí está Chicos Terry Tú sí te puedes agregar Tú sí te puedes agregar Con código Ahí está el código Chicos En la parte de arriba El que Hola Emeline HLM Hola Saludos Pero SJ Javier Javier Sí porfa Pásame tu idea Para agregarte Y así enviarte La invitación Porque creo que tú No puedes hacer Las dos cosas a la vez Pero las personas Que pueden hacer Las dos cosas a la vez O sea Ver el código Y poder ingresar Me ayudarían un montón Me ayudarían bastante ¿Cómo que estás dormido Abú? ¿Cómo que estás dormido Abú, Leo? ¿Cómo que estás dormido? ¿Y quién está jugando conmigo? ¿Quién está jugando conmigo? Javier Recuerda compartirme Tu código Para poderte agregar Corazón Por favor Por favor Por favor Vale Vamos a jugar otra Mientras que A ver Ahí estás Javier Te agrego Vamos a agregarte una vez Para poder Pero estás ¿Estás seguro Que es región sudamérica El que tienes? Porque ese código Me parece Que es de La otra región 89088 Roma creo que te llamas Ay, ay, ay Y ahí te envía la solicitud Entonces te agrego Para la otra Mientras que te vas Conectando Hola Andy Rodríguez Intentaré entrar Con código de equipo No, ahí te agregué Solamente Conéctate Y ya para la otra Te agrego, ok Pero está pendiente Los otros chicos Sí, por favor Con el código de equipo Es una excepción Que estoy haciendo Porque Javier dice Que, o sea No puede ver el código de equipo Y entrar al juego Al mismo tiempo Es complicado Es complicado Vale chicos Espero que se encuentren Súper bien Hoy es domingo Hoy es domingo De pachangui De perringuis Hay que Hay que pachanguiar hoy Hay que pachanguiar hoy Tutú 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 Le he quitado La Le he quitado El audio Para no molestarlos Pero eso es lo que pasa He quitado el audio Para no molestarlo Ah, no está lío ¿Qué pasó? Ah, vale amigo Me has abandonado Así no se puede Me has abandonado Siento chicos Que estoy aprendiendo A jugar mejor Bueno Eso es lo que yo creo No sé Quizás estoy equivocada Y estoy jugando peor No lo sé No lo sé Vale Se fue Y yo utilicé mi poder Se fue Y yo utilicé mi poder Así que voy a agregarme No sé qué ha pasado Creo que se ha Lo ha sacado del juego Al lío Creo No lo sé Primera No Me bajaron Me bajaron Bien Andy Estoy bien Bueno Acá jugando con ustedes Un rato Ah, bueno Voy a estar un rato Más o minitos Largo Chicos Dependiendo de ustedes Si me ayudan Que podamos llegar A los mil Estaría sumamente agradecida Si en esta transmisión Llegamos a los mil Voy a estar Explotando de felicidad Ah, vale Gracias Gracias Cuando me dicen ese tipo de cosas No sé qué responder La verdad Me sonrojo mucho Me sonrojo mucho Ay, güey No los veo No los veo Primera sangre ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde están agarrando? ¿De dónde te están agarrando? No lo veo No lo veo Cuéntenme, chico Cuéntenme Cuéntenme Háblenme, por favor Háblenme Que estamos para hablar acá Estamos para hablar O sea, estoy jugando Pero estoy hablando con ustedes Así me concentro más Así me concentro más Jugando y hablando 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 Vale ¿Cómo así? ¿Qué pasó, amigo? Amigo ¿Por qué Tengo que escribir así? Ah No entendí Lo que me estás diciendo, Leo Entendí Lo que me estás diciendo No están acá arriba, brother No están acá arriba No están acá arriba No están acá arriba Primera sangre Vigila tu espada Asesinato doble Vale Buena Buen trabajo Sí, Andy Andy, espero que puedas seguir la página Con azul Si es que te gusta No, Javier Pero Conéctate Estarte conectado Al juego Y yo ahorita te voy a agregar Porque como Solamente Acéptame la solicitud de amistad Vámole Vámole, chicos Me suena que me van a Ok Me lo imaginé Primera sangre Gracias, amigo Leon Por tus 99 estrellitas Muchísimas gracias, amigo Ah, si me quieres Si me quieres Ah, si te acuerdas de mí Ja, ja, ja Gracias, amigo Por tus estrellitas Por tu apoyo Muchas gracias Ahí está Ahí está tu Tu corazón En la frente Ahorita vamos a Ja, ja Lo que pasa Nosotros jugamos Eh, ya Terry Vuelveme Vuelveme a escribir Tu vida entonces Porque se me van Los mensajes Hacia arriba Y no los Y no los agarro Y no los cacho Andy, gracias por seguir La página Gracias Corazón para ti también Estos son los corazones De la De la estrellita Y de los No suscriptores De la página Entonces Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a mutir A esta gente Mejor Porque no sé Cómo hablan Ja, 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 ja Somos novios En el free Ja, ja, ja Está bien, está bien Ah, lío Está bien, está bien Ahorita cuando termine Terry Estate atento Para agregarte, ¿ok? Estate Súper atento Para agregar Si pueden Seguir compartiendo Más Estaría cool Estaría Súper cool Porque nos falta Hiper mega Poquito Poquitísimo 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 Para llegar a los mil Nos falta casi nada En realidad Nos falta casi nada Me dio mucha risa Casi cuatro años De novio Ay Oye, casi cuatro años O sea Tengo un poco más de cuatro años En Perú Tengo Cuatro años y medio Creo Y creo que En ese tiempo Más o menos Conocí a Leon Creo Gracias Gracias Leon Por tus cincuenta estrellitas más Muchísimas gracias Estás dependiente Para que cuando ingresemos Puedas ingresar O sea Payaso No me puedes dejar sola Acá en la transmisión No me puedes dejar Jugando sola Oye Que estoy jugando Mejor que antes Estoy literal Jugando mejor que antes Porque antes Era bien nude Pero ahora He mejorado En los movimientos Y en todo eso Bueno Algunos chicos Me han estado ayudando A mejorar un montón En los juegos Como ustedes no tienen una idea Me han escrito Y me han dicho A hacer esto A aquello Ay ¿Qué hago? Oh Casi me baja Casi me baja No lo había visto No Que torpe No Que torpe Estoy diciendo Que estoy mejorando Y me baja De la cielo Torpe La verdad La verdad Qué mal Faltan 22 personas Para llegar a los 1000 Sí He mejorado En el movimiento De cadera Ah Porque yo era una persona Que cuando estaba jugando Me voy de frente O sea Me voy de frente No hago los movimientos No hago los movimientos Así que no me pegue Entonces por lo menos Leo me enseñó Los movimientos de cadera Me enseñó Que tengo que Moverme de acá Para allá Para poder Para que no me pueda Pegar tanto A mí A mí Me voy de frente Me voy de frente Me voy de frente Te perdimos Te perdimos Vale Terry Pero estate atento Para que me aceptes También la solicitud Estate atento Para que me aceptes La solicitud Yo creo que mi equipo Ah Ya la perdió Ya la perdió Ah Vale Voy a ver El de Terry Tengo que agregar A Terry A Terry Me falta agregar Todo run Andy Recuerda Que estamos En la región Sudamérica Y recuerda Primero también Compartir En varios grupos Y ahí Te voy agregando Para la siguiente Porque en esta Creo que vamos a estar full Ay La hemos perdido Pero la hemos perdido En realidad Porque la he jugado mal Lo que pasa es que Me gusta el chismoseo Y como me gusta el chismoseo No estuve prestando Mucha atención A ver Acá está Lío No consigo A Al otro Has vuelto Has vuelto Te ha sacado el juego Si Javier Pero Se me fue Si güey Te fuiste Eh Terry Te estoy llegando Y Javier No me has aceptado Creo que a la solicitud De amistad Porque no me apareces Conectado 92 86 22 No me apareces Conectado Eh Terry Ya te envié La solicitud Y Javier No me apareces No me apareces Javier Acá está Terry Hola Si hablamos Mientras jugamos Estaría cool Para que si estuvimos En una comunicación constante Eh Nueva Javier Oye Ah lo que pasa Lío Para activar las notificaciones Tienes que creo que Colocar ese signo De Exclamación Y después escribir Notify Y ahí te aparece Automáticamente Algo así Algo así O lo puedes agregar En el perfil Donde dice Seguir Ahí dice Activar todas las notificaciones Algo así Ahí lo activé Sí Andy Recuerda que primero Debes de compartir En varios grupitos Porfa Así nos vas apoyando Acá A llegar a los mil Y este A Javier No lo No lo No lo encuentro No encuentro a Javier No encuentro a Javier No encuentro a Javier Javier te digo Para la otra Porque no sé Por qué no me apareces Eh Como conectado O sea Te envié la solicitud Pero creo que no me la has Aceptado No me has aceptado La solicitud Gracias Doris Por tu like Mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya sé que la tenemos que ganar No estoy mankeando tanto Estoy jugando bien Así que La vamos a ganar Vamos a ganar A ver A ver Javier Traté de agregarte Pero Eh Creo que no me has aceptado La solicitud de amistad Y si no me la aceptas No me vas a parecer conectada O sea Me vas a Me vas a aparecer No conectado O sea No me vas a aparecer Porque si no me aceptas La solicitud No me va a aparecer Si estás o no En el juego Por eso necesito Por favor Que me aceptes La solicitud Entonces Aceptame por favor La solicitud Para que me puedas aparecer Vamos a Vamos a darle A ver Que no puedo verla Gracias Harold Oye Harold Estás desaparecido Está desaparecido Chicos Las personitas Que puedan seguir Apoyándome En compartir La transmisión Estaría sumamente Agradecida Muchísimas Gracias Sumamente Agradecida Lo sabía Primera sangre Chicos Acá Venga Lo va a recuperar Nos hemos bajado Uno y lo va a recuperar Lo va a recuperar Lo va a recuperar Lo va a recuperar Después Después se bajan Buena Buena Buenísima Buen día Buenas noches Será Pero Javier Javier Dime Que ha pasado Porque estaba Tratando de buscarte Para negarte Pero no me aparecías Entonces porfa Dime Que pasó Tienes que aceitar La solicitud Para que puedas Aparecerme Por favor Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Si nos vamos juntos Si nos vamos juntos Podemos ganarla Si nos vamos juntos Si no Muy difícil Muy difícil Vale Ah ya lo vi Primera sangre Ya lo vi Tengo que salir de acá 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 Corre Buena, buena, buena Estás toda una pro He practicado He practicado Esto es que ya no tengo vida Buena Ah, vale Javier ¿Por qué? Me entiendo Pensé que querías jugar Me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido Que me digas eso Me ha dolido Me ha dolido Estoy en modo navidad Estoy en modo navidad Vamos chicos Después de Después de Vale Está bien Está bien Me han dado de regalito Me han dado Porque me lo he permitido Por la derecha Vale Acá se van a bajar a uno Acá se van a bajar a uno Oh, lo están curando Habían dos Habían dos Tres Primera sangre Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me faltó una granada Nos faltó una pequeña granada Nomás Asesinato doble Me tocó una pequeña granada Asesinato triple Igual creo que la ganamos Sí, juega bien el Sí Vale Bájatelo 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 Ah, se lo bajaron Se lo bajaron Pensé que le iba a ganar Ah, vale Javier Está bien Yo me había preocupado Porque no me aparecías Gracias Leon por compartir Gracias Harold Por compartir Gracias chicos Vamos Vamos chicos Si podemos Son unos capos Vamos 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 Vale Me ha dolido Lo que me ha dado Primera sangre Ay, güey Me duele Me duele Asesinato doble Me duele Me duele, güey Buena Chicos Buenísima Chicos Recuerden ahí Dejar su like Y de compartir Acá Recuerde Hola Jushu Jushu No sé Por qué Estoy siguiendo Este conejo Perdón Perdón Ay Pinche Güey Venía por detrás Acá está Conmigo Conejito Acá está Conmigo Me ha bajado Güey Me ha quitado Mi arma Sí, ya está Ganada la partida Ya está ganada La partida Lo único es que Como me ponen Con heroicos Se pasen Me ponen Puro con heroicos Me ponen Puro con heroicos Porque mi equipo Es puro heroico Entonces ¿Qué les puedo decir? Cuéntenme Ustedes Chicos ¿Qué van a hacer hoy? Están super Y permeras Callados No sé ¿Qué les pasa? Asesinato triple Le ganamos Le ganamos Creo que no hice nada Creo que no hice nada Creo que no hice mucho Este conejo Este conejo Me imaginé Que iba a ganar Este conejo Estoy de última Yo pensé que La había hecho bien Estoy de última Pensé que la había hecho bien Ah, pero está En grupo creo Ese conejo Creo que está en grupo ¿No? No, no nos aparece El conejo El conejo No nos aparece No le da la gana De aparecer Pero igual Los buenos somos nosotros Yo quiero llegar A maestro En duelo De escuadras Y ya con eso No sé Qué más Es que no sé O sea Llegas a un punto En que llegas A lo que querías Pero Ah, qué más haces Qué más haces El nuevo traje Sí, es nuevo Me lo dieron No sé cómo No, sí Hay otro ¿Hay otro más? Sí ¿Cuántos trajes son? Ah, yo tengo el mismo Que tú, ¿no? No Sí Sí, mira Bueno, parecido O sea, los dos son rojos Pero creo que no son los mismos Están por la izquierda Están dando por acá La jugada Y la Voy a darle Vamos a darle No Le han bajado, tío Leon, llévatelo Por venganza ¿Ves? Ahora quedas tú solo, ¿ah? Quedas tú solo Así que Gana la partida Te felicito Que te gasto Ok No, corre, Leon Asesinato doble Cúrate, cúrate Asesinato triple Podría entrar por la ventana Te felicito Que verás Todas Así como te digo Mira De ahí Terminando la partida Te van a dar unas alitas ¿Alas? Y esas Sí, unas alitas Que te dan Por cada juego Y esas las canjías Por el traje nuevo Que están dando Ah, cool Cool Por allá tienes a uno Por allá tienes a uno Gracias, Javier Se han muy bien Por tu like Pues Ay, chicos O sea, ustedes Están viendo la transmisión Y no le han dado like Primera sangre Creo que estamos jugando Otra vez por el conejito ¿No? Me parece Sí, es el mismo Solo que esta vez No está jugando No te vayas por ahí Conejo Asesinato doble Asesinato doble No hemos hecho nada Bueno, yo no he hecho nada Pero buena Lo hemos ganado A buena hora Corrí este mapa Papi No puedo Ay, a mí también No me agrada Este mapa No, no es lo mío Te felicito Que te nació Bueno, por lo menos Me dio chance De comprarme El chaleco Y lo otro Ok Me volaron de una Primera sangre Pero el icon No está jugando Icon no está jugando Ah, se está jugando Pensé que no Pensé que no Pero sí Pero sí Asesinato doble Ah, no Pero es lo mismo Eso también cuenta Tranquilo Ah, vale Sí O sea, hay varios Carlos Martínez Hola, ¿cómo estás? Pide Te pido Te pido Necesito equipo Grax Que justo el chancho Tira de nuevo Claro, güey Me ha que se ofrece Si vas a ofrecer Es para dar Y aparte dijo Pida lo que quiera Cuidado Cuidado, Leo Bajé a uno Va por Por lío Oye Chicos Están allá Ah, me han quitado Lo mío No puede ser Ven, ven, ven Acá Conejo, conejo Acá en la barra roja Ay, conejo Bájatelo Conejo Conejo Bájatelo Bájatelo Bro Ya lo mataron Al conejo Ay, pinche conejo Adiós Conejo Adiós Adiós Conejito Conejito Este A ver Vamos a Ya no te puedo dar No te preocupes Que con lo que me ahorraste Es el anterior Me lo pude comprar Ay, miércoles Qué maldad Qué maldad Qué maldad Sí, malo tu corazón Vino por allá Pero van a llegar Van a llegar por detrás Van a llegar por detrás Pero si es que Si vas por ahí Te van a matar No, ahí está A la izquierda Chicos Ahí está A la izquierda El conejo No se lo baja A tu izquierda Conejo Detrás de ti Brother Detrás de ti Dío, detrás de ti Vamos a parar Grax Ay, güey Primera sangre Pone Puede ser No puede ser Gracias Sebastián Por tu like Muchísimas gracias Por favor Podemos jugar De una forma Más estratégica O sea Nos vamos Por un solo lado Todos O algo así O sea Podemos irnos Por la derecha Y como que O permanecer Adentro No sé Vámonos por la derecha Y este Tarado El conejo Yo sabía que Por ahí Por donde Este sello Al fijo Le daban Viva Lo recuperaron Lo recuperaron Brother Mira Por la izquierda Ajá Lo vi Lo vi Vamos 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 Sí, pero No importa Porque lo bajamos Uno por Uno, güey Más rápido Más rápido Bajarnos Uno por Uno Sube 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 ¿Dónde está? ¿Acá abajo? Miércoles No puede ser No puede ser No puede ser Este conejo No nos está trayendo Buena suerte No puede ser No me digas Qué lío Ah Así cualquiera Así cualquiera El conejo Como que En la anterior Estaban jugando Muy bien Y en esta Como que le dio Un meh O sea Qué me importa Javier Envíame La solicitud Para agregarte Envíame La solicitud Para agregarte Javier A ver Estás Estás Hola Sebastián Borjón Gracias por compartir Mi corazón hermoso Y gracias A César También por compartir Si podemos jugar Seba Ahorita va a ingresar Javier Y ya ingresarías Para la La otra Hola Kevin ¿No me has escrito Para coordinar Lo del Poppy Plain Time? O sea Si me escribiste Pero no No lo leí No lo leí O sea Ya era muy tarde Cuando me habías dicho Eh Acéptame la Soli Soy SR Yo no sé Qué cosa Chicos Voy a compartir Acá el código Acá el código De equipo Y ese no es El bonejo Que Que Con el que Estábamos jugando Sí Ya ¿Y con quién Era el otro Que estábamos jugando Entonces? Santiago Hola Ya por ese es el conejo El otro No sé cómo se llama Ah ya Lo confundí entonces Mira llegó Lucifer Llegó O sea Con ese Con ese nombre Por favor Haznos ganar Ok Haznos ganar Por favor O sea Nací Hay alguien Nuevo en la Family Gracias chicos A los que están Siguiendo la página Muchísimas gracias Hiper Mega Gracias Ya eh Nos falta Poquitísimo Para llegar A las A las A las A las A las Mil Falta Híder Mega poquito Marrata cuando Te salga Tu fuego Tienes que meterte A Después Me dice Me dice ¿A dónde? Tienes que meterte Ahí A aventura Para Canjearte el traje Ay Ay Javier Pero Javier Mira cuando sepas Que estamos terminando Tienes que ya estar Dentro del juego O sea Cuando veas que ya estamos Por ganar O por perder Tienes que Ingresar ya Al juego ¿Dónde está? Oye ¿Qué? Oye Le he dado Un montón Y nada Le he dado Un montón Y nada Le he dado Un montonazo Asesinato doble O sea Tan rápido Hemos perdido ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? No puede ser Así Así no se puede Así no se puede Eh ¿Quiere o qué? Chicos Recuerden ahí Dejar su like Vamos a tratar De llegar a las 40 reacciones ¿Ok? 40 reacciones Ay Esta fama Me gusta Ya no me gustan Las famas Primera sangre Vale Acá no le puedo dar nada Acá no le puedo dar nada Acá no le puedo dar nada Vale Vamos Vale ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está curando? ¿Dónde está curando? Ven con mami Ven con mami Ah Estás acá Güey Ay me confundí Me confundí Oh güey Atrás de ti Leon Atrás de ti Atrás de ti Leon Ahí en esa casa Está en esa casa Está ahí En esa casa Buena Hola Si tengo cuenta En Estados Unidos Pero ahorita estoy Con la de Sudamérica Pero si suelo jugar Con la de Sudamérica También También Con las dos Con las dos Con las dos Sashio Con las dos Sashio Y tú Y tú Chicos Les estoy colgando Un video en YouTube Es una de las transmisiones Que hemos hecho acá Así que los invito A que puedan irla a ver Y dejar su super like Ok En la cuenta de YouTube Que estoy como AizaGamer Vamos a comprar nuestra orbita Vamos a cambiar esta Por esta Esta es más potente Vamos conejo Ay mi Dios Primera sangre No pero Lucifer Se queda mirando Porque Eso me carga Tú tranqui Tú tranqui Tú tranqui Yo nerviosa Me bajaron Ya me bajaron Asesinato doble Ay Dios ¿Qué ha pasado? Si estábamos bien Estábamos jugando Perfecto Estábamos jugando Perfecto No sé qué nos ha pasado Realmente Una pared Me voy a ir contigo Para poderla ganar Porque esta gente No nos hace gasto Esta gente No nos hace gasto Tenemos que No pero Mira el otro Me mataron Y el otro Estaba al lado Y ni siquiera disparó Y arrancó Vamos Oye ¿Cómo me van a dar así? Ay a mí también Me dieron Sí Ya me di cuenta Mira Ahí hay uno No salgas Hacia allá Lío Porque ahí hay uno Ajá Wey No te vayas Solo ¿Hay gente? Ahí vi uno Pero No le dio No te vayas No te vayas Que eso es lo que ellos quieren Wey Súbate 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 Ay Acá dentro Chicos Acá dentro En el cuarto Acá dentro Primera sangre No ¿Por qué me dejaron ir? Tenemos que estar juntos Como hermanos Ala Miércoles ¿Sabes con quién nos emparejó? ¿Sabes con quién nos emparejó? Con un gran maestro Mira la cuestión Mira ¿Te estás dando cuenta? 135 No Pero de ahí no es Nosotros estamos fallando Si se la buscan Ala Miércoles Estamos fallando nosotros Pero hagamos algo Vamos a quedarnos atrás Vamos a campear Lío Ya En esta oportunidad Yo sé que a ti no te gusta campear Pero nos vamos a campear No Estos dos Están dando pura caña Eh ¿Tú dices? Si Me dieron Me dieron Estoy herida Veo por el otro lado también Ahí va con Lío Yo sabía Vengan 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 Lo están curando Lo van a curar Lo curaron Lo curaron De verdad que no sé Por qué la mayoría de las personas No saben jugar en equipo O sea O sea O sea Tan fácil que es jugar en equipo Vete con la gente Para que Para que jueguen todo Pero no Me mata Pollo Chicos Llevamos 94 compartidas Sería cool que llegáramos A los 150 Así que por favor Eh Vamos a llegar a los 150 Compartidos ¿Ok? Compartan Compartan ahí con sus amigos Para que podamos llegar A los 1000 A los 1000 Pero no sé por qué Carrizo Eh Nos Nos metieron con Porque aquí Con Gran Maestro Vamos acá Fue el que tuvo Menos Hola Álvaro Eh Ahorita estamos jugando Con la región de Estados Unidos De Sudamérica Pero también Tenemos Estados Unidos Hola Jan ¿Cómo estás? Ahí está el link chicos Para que ingresen Ahí está el link Para que puedan ingresar Creo que había una persona Que quería Gracias por su like chiquito Llevamos 30 Jan 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 Vamos a ver si la ganamos Si es que somos unos mancos O como es la cuestión De verdad Porque no se va Los van a tirar Los van a tirar El oico El 120 Para arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Dío Sí Álvaro Por la tarde Puede ser el de Estados Unidos Dependiendo de Lo que tenga que hacer Todo el día de hoy Para Pam 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 Ah Ok Eso no lo sabía Lucy Estás jugando de PC Por eso nos Nos traen A puro Heroico ¿No? Sí A la miércoles No me conviene No me conviene Jugar con tan alto Vamos 70 y algo 78 Sí pues Súper alto Y eso Que yo soy heroico No me parece Es porque Lucy está jugando Con PC Asesinato doble Javier pero es que Tú Ay Te vas Te vas Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que Lucy Está jugando de computadora Lo que me dicen Pero como Lucy No habla Entonces creo que Cuando juegas de computadora Te pasan con gente Gente de alto Rango De alto nivel Mira acá están Estos Bróder Me puedo bajar A uno Solo Ya no puedo Más Ya no puedo Más Vamos Leo Vamos Lucy Que debe estar Bien lastimado Bien lastimado Ojalá que se lo bajen Ojalá que le ganemos A esa gente Sarai Hola No Terry Porque tenías Era el que tenía Menos kills O sea Saco a la persona Que tiene menos kills Y así ingresa otra Pero igual Si te quedas esperando Y Ingresas nuevamente Normalazo Solo que tienes que Esperar esta partida Obviamente Que tengas menos kills Ahorita Así como antes Sale y entra otro Obviamente yo no cuento Porque no donde A chiste que no estuviese Ahí jugando Así que Vamos chicos Vamos wey No puede ser Dion ya se va a regalar Yo me iba a regalar Me dieron una sola Primera sangre Ay que Va a recuperar El de acá Es que Para mi no tiene Literal Para mi no tiene sentido Hola Panerravit Como estas Panerravit Si vas a jugar Primero comparte En varios grupitos Recuerdate Porfa Como apoyo Yo haga el stream Comparte Tengo unos 10 grupitos Ahí rapidito O sea Para mi no tiene sentido Jugar separado Y que nos ganen De esta forma O sea Literal La idea es que Nos podamos cubrir Mutuamente Para que no nos Ganen tan rápido Pero todo el mundo Se ha separado Pensando que se va a bajar A los 4 Entonces Para mi eso No tiene nada de sentido Vamos a tratar De jugar juntos A ver Que onda Por lo menos Lucifer Se fue por allá Y si lo baja Nadie lo va a poder rescatar Entonces Tú tampoco te regales Lío Ahí está Y a ti también Te están bajando Que onda Ahí ya lo rescato Mira acá abajo Acá abajo Lío No güey Ay Dios No Lío Si no tienes Casi vida Asesinato doble Bueno 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 Álvaro Gracias por compartir Corazón Sebastián Gracias Sebastián Oye Yo pensé que ya seguías La página Me has engañado Me has engañado Sí Sé que tengo que darle La cabeza Pero no sé Chicos No sé Qué pasa Se los juro Que está jugando bien Yo que tú Lo saco después Qué malo Pero O sea Si no tan buena En equipo Chicos Tampoco Puedo estar Bajando tanto Entrate de ahí Pero Oye 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 Pero si ven que están disparando Yo verdad Yo verdad no entiendo Yo verdad no entiendo Yo verdad no entiendo No entender No entender Asesinato Y de paso Lucy se sale De la partida Chicos ¿Por qué Hacen eso? ¿Por qué? Asesinato Doble ¿Por qué han eso? Luis No me sale Que has compartido Mi corazón Cuando compartes Te va a salir Un muñequito Con una flechita De que allá Compartiste No me engañen Chicos No me engañen No me engañen Por favor No me engañen Ahí está El código Chicos Pero las personas Que vayan a jugar De verdad Por favor Les suplico Que jueguen En equipo Jueguen en equipo Porque si no Chicos Con todo el dolor De mi alma Los voy a tener Que sacar Porque no puedo Seguir bajando Tanto así Por favor Que me cuesta Una vida Llegar Hasta donde He llegado Para seguir Bajando más A ver Chicos Falta Creo que El Panarravit El Panarravit Ahí está El código Ahí está El código Chicos Ingresen Súper rápido Frank Gracias Por seguir La página Mi corazoncito Hermoso Chicos Nos faltan Poco Nos faltan Veinte Para llegar A los Mil Frank Ahorita Estamos Con la Región Sudamérica Pero también Tenemos De la Región De Estados Unidos Chicos Vamos a jugar Juntos Por favor Vamos juntos Vamos a jugar En equipo Para ganar Hola Hola Hispanarravit Frank Como te dije Es de Sur Pero también Tenemos De las Estados Unidos O sea A veces Jugamos De los Dos A veces Jugamos Del Sur A veces Jugamos De los Estados Unidos Y así Y así Le vamos A seguir Dando Chicos Muy pronto Me voy a estar Mudando A un lugar Un poco Más Grande Bueno Con el apoyo De ustedes Chicos Con sus Donaciones De Estrellitas Me van A estar Ayudando Muchísimo A poderme Modar Un lugar Más Grande Más Diario ¿No? Porque Por lo menos Ahorita No les puedo Crear Contenido A la noche Por la Luz Como estoy Frente De la Ventana De la Sala Es como Que veo Mucha Luz Y este No me Deja Grabar Bien Sería Súper Oscuro En la Transmisión Y así Chicos Vámonos Juntos Chicos Vámonos Juntos Vámonos Juntos Jonathan Panarravit Ya se quedó Colegado Panarravit No se Abandonó ¿Dónde? Panarravit ¿Dónde estás? Ahí viene uno Al lado Lío Primera sangre Y el Panarravit Se fue por otro lado Asesinato Asesinato Doble Álvaro Voy a jugar Puede ser que Más tarde O el día De mañana O sea Depende de lo que Ustedes me digan Porque hoy Tengo que ir A unas clases Entonces Se me complica Hoy en la tarde Pero si ustedes Me dicen Mañana Transmitimos Me dicen Ustedes En la mañana O en la tarde Y le hacemos Chicos Vámonos Juntos Vámonos Por la derecha Debería ser En la mañana Y en la tarde Si Debería ser Pero hoy No Tengo unas cositas Que hacer Y no voy a poder Transmitir A la tarde El Panarrabid ¿Por qué Se va por otro lado Si el Panarrabid Está jugando Con todos ¿Dónde? Es que esta arma Esta arma No ayuda tampoco Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Chicos Ya nos faltan Diecinueve Para llegar A los mil Solo Diecinueve Gracias Panarrabid Vámonos Por el medio Chicos Vamos a ver Podemos Subir a la plataforma Vamos a tratar Vamos a tratar Pero no se separen Por favor Se los suplico No se separen Porque si se los baja No lo vamos a poder rescatar Ay, está arriba Está arriba Ah, ¿de dónde? Dios, si te estoy diciendo Dale Primera sangre Oh Ah Asesinato doble Me parece que me voy a salir Y... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque voy último Al parecer Bueno, aprovecho Tomar desayuno No, Lio Pero no toma desayuno Ya le dije Que acá no desayunamos ¿Ya? Ya Me voy a tener que matar A los cuatro, Lio Vámonos por la derecha Ahí Ya que uno cubra La... Ah, este está yendo solo Lo más seguro Es que te bajen Primera sangre Me bajaron Me bajaron Me bajaron Acá está Detrás de esta pared roja Detrás de tu pared naranja Detrás de tu pared naranja Se está curando Este es el último Que queda, Lio Está por acá Está por acá Por donde está el panarabit Vete de frente Ayúdalo para que gane Cuidado, ahí está Panarabit Sal de ahí Que ya no está ahí Ya no está ahí Está con Lio Buena Mato triple Buena Por fin Ay Jejeje 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 Genteaba Jejeje Chicas, nos faltan Ocho reacciones Para llegar A las cuarenta Así que estaría Que les dejen Ahí suele Te dije que Que iba a matar A casi todos Dijiste que te ibas A bajar los cuatro Mate a tres No ¿Ves? Que no quieres desayunar Vámonos por la derecha Chicos Vámonos por la derecha Cubran ese lado Cubran ese lado Dijon, cúrate Ay, güey Primera sangre Puedes ser, Lio Le había colocado pared Pero para revivirte Puedes Acá lo está curando Ah Asesinato doble Es que no está No están jugando en equipo No están jugando en equipo No Asesinato doble Ya hice Mude Doble Desayuno mejor Vale, chao Puede ser No puede ser Chicos No puede ser No puede ser Tiene menos Tiene menos Menos skills Y ahí está el código No sé quién va a ingresar Quién vaya a ingresar Chicos Ahí súper rápido Les dejo Para que ingrese Vale, 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 vale Voy a ver sus mensajitos Soy región Sudamérica Chicos, ahí está el código de equipo Para que ingrese Ahí estamos Con el pan a revivirte Para revivirte Vamos a jugar una Vamos a jugar una Para jugarla ahí rapidito Para ver qué onda Qué ondis Tenemos que No nos arrepintamos de jugar Porque he bajado mucho Y no quiero seguir bajando La verdad Quiero seguir bajando Quiero 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 ganar Quiero ganar Vamos Me voy a ir Con el pan a revivir A ver qué onda Hay uno Primera sangre Levántate para revivirte Gracias Asesinato doble No te No entres No entres Asesinato triple Vale No entres Porque estaba Estaba ahí como que Escondiéndose ahí Con su super hacha Entonces no vale Así no vale Así no vale Así no vale Vámole 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 Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Si nos llegan Por acá A lo tuyo No Ay Primera sangre Lo voy a recuperar Está arriba Para revivirte Ay es Mario Ahora Ay yo lo recupero Ya fuiste Madre Ay si se hubiese ido Con nosotros Lo hubiésemos ganado Pero como le vale Cero Él se va a bajar A los tres de veces A los dos Que están ahí O sea que decir O sea que decirles Vamos a ver Vamos a ver Qué hace A ver chicos Escriban 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 Que no los No No he visto Y escriban más nada Están súper calladitos Asesinato doble Tanto para eso Tanto para eso Tanto para eso Que puede ser que Se fue solo para ganarlo Pero no Se fue solo para perderlo Más tarde Nada más Tengo para un arno Nada más Nada O sea Netamente para el arno Se pone En hacer emotes Y no la gana Y no la gana Sé paciente Para que se remote Está arriba Subió Ahí otro Asesinato doble Asesinato doble Ay dios ¿Ya vas a ingresar O no vas a ingresar? A ver si Si ganamos ahí Las partidas Chicos recuerden Que les he dejado Videos en tiktok Y en shorts Para que vayan A ir a verlos ¿Ok? Los shorts Son igual que los tiktok Pero en youtube Para los que no saben Así como yo Que no sabíamos Vamos Exterminados Que novedad Que novedad Que novedad A ver Está la Fama Está este Y voy a copiar una pared Y me voy a ir Para ahí arriba A arriesgarme Porque esta gente No pasa nada Esta gente Está jugando Solo como les da la gana Panarravid Ponte las pilas Ponte las pilas Panarravid Ponte las pilas Por favor Gracias Vamos a las pilas Las tenemos que ganar La primera vez Que se van juntos La primera vez Oye ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me dan? Ya balicero Voy a esperar Que ocurra un milagro Y ganemos la partida Que los chicos Quieren jugar juntos Y bueno Vamos a ver Que ocurre Con ese milagro Asesinato triple Es una trampa Casi nada Para bajarlo Panarravid 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 ¿Qué pasó con él? Panarravid Con Panarravid Panarravid No sé chicos Voy a tratar de subir A la casa Y de cambiar Desde ahí Porque Ay Porque ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada No puedo hacer más nada Definitivamente No puedo hacer más nada Vamos 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 Lo tenía al lado y no lo vi Henry, bájatelo Casi nos vuelan Bueno, casi me vuelan Henry, no bajís Que iba a subir Iba a subir, iba a subir Tenemos que ganar Ah, creo que ya se lo bajó No sé qué decirles No sé qué decirles No sé qué decirles Pensé que Henry se había bajado de eso No sé qué decirles Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Ah, qué les puedo decir Qué les puedo decir Hola, Adner No, definitivamente, chicos Voy a tener Voy a tener que Voy a tener que Que no sé La verdad No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Ya O sea, ya Ya hay que ganarlo, por favor Escucha mi súplica Escucha mi súplica Escucha mi súplica Por favor Necesito 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 darle Necesito darle Necesito darle Necesito darle Necesito darle Hay uno arriba Hay un volador Hay un volador Ok 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 Cuidado Que hay más Acá, 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 acá Primera sangre No Chicos, acá está el último Acá está el último Está el último Ayuda Javier, pero Ah Lo que pasa es que no recuerdo Tu nombre, Javier Pensé que era otra persona Perdón Perdón, perdón Perdón No 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 Lo está recuperando Lo está recuperando Asesinato triple ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que vamos por lo mismo Ok 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 Chicos, no sé qué hacer No sé qué hacer No tengo una estrategia en mente Acá para ganarle Ya se le bajó Primera sangre Ya bajó uno Güey Nos van a agarrar acá Güey Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Gracias Güey Güey no Güey no Güey no Por favor Nos van a lanzar una granada Que nos va a hacer volar a todos Fijazo, fijazo Fijazo, yo sabía Lo sabía, le voy a venir, lo sabía Chicos Ah, acá hay uno Chicos, gracias por lo que le están dando La transmisión, me estresé un poco Estoy un poco estresada porque Porque estamos mucho muy seguidos Y la verdad, no disfruto perder Hola Adner, recuerda que debe de seguir Por hacer la página y que debe Por lo menos unos 5 grupitos Y ahí te agregamos, ok Para que sepa el corazón Por favor, por favor Gracias amigo Leon Por tu apoyo Te lo agradezco bastante Por tener fe en mí Vamos a ganarla Chicos, por favor Por favor Vámonos juntos Si pueden permanecer juntos Se los agradecería bastante Por que ustedes se pasan la verdad Se pasan de verdad No se separen No se separen Avisen Si ven algo Lo marcan No sé Como quieran Porque ustedes son Los que no hablan Me van a volar Hola Fabricio Ay, por ¿Cómo que por dos? Oigan Tan manca no soy Oye Tan manca no soy Ay, no Voy a tener que subir Quería subir Quería subir Primera sangre Tenemos que ir juntos Y apretaditos Chicos Juntos Y apretaditos Por favor Juntos Y apretaditos Necesito equipo Ah, vale Vale, vale, vale Ya le dieron al pan a Ravid Ya le dieron al pan a Ravid Güey ¿Por qué son así? ¿Por qué lanzan granada? Cubre ahí Para Ravid Cubre ahí Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble A ver chicos Ya un segundo Chicos Gracias por lo que están Están compartiendo acá Y estoy A ver ¿Qué dice? Oye Aldair Ay No No puede ser No puede ser No puede ser Lío en corazón Gracias por tus 50 estrellitas Gracias Oigan Ya yo estaba Super activa Ya dije Güey ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Chicos Porque he colgado He colgado un video Un short Y este Y entonces O sea Lo colgué en realidad Para poder Solo humor ¿No? Humor Humor No No se la divan Ay Sebastián Perdón Sebas No había leído tu comentario Ahorita lo coloco Ahorita coloco el código Aldair Gracias por seguir la página Oigan Pero me asustaron Ahorita le gusta Asustarme Ya he caído en cuenta En eso Vamos Lío Me imagino que como comiste Tienes más energía Y por lo tanto No vas a manquear Acá Ay no puede ser Ahí viene No Ya Corre Corre ya Que esa baja de una Que esa baja de una Chicos Vamos a tener que cambiar Por favor Podemos cambiar Asesinato doble No si Sebastián Disculpe que no había leído Tu comentario Ay machete ¿Qué? Hay machete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay yo Oro esta arma Con todo mi corazón Ay machete Yo te paso la pistola Toma Ya ¿Y tú cómo que estás? Me dejaste sin arma Ah para que yo te dé la mía Exacto Eso no es un truete Que es muy Muy bueno Porque el mío ha costado Mucho más que la tuya Agarra Esa truete Que me salió mala Es que mi M60 Es más Es mucho mejor Que la tuya Espero que no me mate Ay no Ay no Ay no güey La jodí por cambiarte el arma Primera sangre Asesinato doble Nos están dando una paliza 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 Fabicio Me avisas si les puedes crear Entonces Asesinato doble Asesinato doble Están dando una paliza 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 No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad Que vergüenza Que vergüenza Ay bueno 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 Ahora si me voy a colocar en modo pro Porque la verdad Yo estaba dependiendo de ustedes Y de su sabiduría Pero me han decepcionado Tú también Me han decepcionado No puede ser Sígueme Toma tu puñito Toma tu puño Vámonos El pan de Revit Siempre se va solo Y se va a terminar Ay güey Primera sangre Mira acá nos está apuntando Asesinato doble Cuidado chicos Cuidado Jan Agáchate Acá se me mato solo A po Ay lío Me cerraste Gracias amigo No No me caí Gracias amigo Me encerraste O sea te encerraste solo Y ve a ti a mí afuera Sí Fabricio Sí crea una Cuando veas que estemos terminando Y me invitas Y ahí colocas el código Equipo y todo eso Para poder agregarlo Somos lo que somos Somos lo que somos Somos lo que somos Lo siento con el cerrante Muchísimas gracias O sea eres un capazo Gracias por Por dejarme ahí Tirada Como un perro He comprado dos armas iguales Qué tarada No sabía que la habíamos ganado Imagínense la poca fe Tenemos una por la izquierda Para una Revit Wey Me volaron de una Panarrabid No vayas Leon Regrésate Regrésate Leon Me van a dejar acá Verdad Tirada Como un perro De verdad Aldair Sí, sí puedes jugar Ahorita te agrego Vamos a crear una sala Estoy cansada De estar perdiendo La verdad Con las salas No pierdo Está allá A la izquierda Leon Izquierda O el Panarrabid Primera sangre Te lo bajaste Panarrabid Chocareo O sea Vamos a confiar Asesinato doble Vamos a confiar En el Panarrabid Wey, ¿dónde están? ¿Están con el Panarrabid? Lo van a bajar Tenemos que ayudarlo Ok Ok No tengo vida Ven, 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 ven Venga, venga, venga Puta madre Déjele Tranquilo, tranquilo Que ahorita yo te doy un arma Yo ahorita te doy un arma Tranquilito Tranquilito Pídeme lo que quieras Toma Te ofrezco Te ofrezco esta arma Toma Las balas No, yo lo que necesito Un chaleta Pídeme Necesito equipo Y es del caro Oye Están bien tiradas, ¿no? O sea Tiras duro tú Vamos chicos Vamos Panarrabid Vamos Leon Vamos Jan Yo sabía que me vio Y me iban a poner acá Estaba acorralada No puedo hacer nada No, sí Obvio Pero No Oye Panarrabid Panarrabid A la izquierda tienes una Panarrabid A la derecha tienes otra Panarrabid Dale Panarrabid Dale Panarrabid Dale Panarrabid Dale, dale, dale Dale, dale duro Dale Panarrabid Vamos Vamos brother Vamos Campeón Va a curar el otro Ya vas a ver Eche wey Lo curó Asesinato Oye ¿Cómo te vas a regalar de esa forma? Es un regalado Regalado Panarrabid Panarrabid Regalado Panarrabid Panarrabid Chicos Nos faltan dos reacciones Para llegar a las 40 Así que deje su like Su corazoncito Su me importa Su no me importa Su dislike Lo que quieran Este Necesito Necesito una pared Nadie me dio una pared Ya, ahí no más Es que ahí no más te iba a dar Ala, Jan estaba pidiendo Una de mis armas O sea, la única que voy a pedir arma Descaradamente soy yo Lío Cuida ahí Oye, Lío Ay Por eso que yo paso Cólera con Lío ¿Cómo van a bajar primero a Jan Si Lío era el que estaba regalando? Puta madre Eh, Lío ¿Quién te manda a regalarte? Primera sangre Quiero una granada, bro Ay, qué regalado Güey Güey No puede ser Me engañó Eh, Fabricio Voy creando a la sala Voy creando a la sala Fabricio Eh, me invitas Y ahí voy a ingresar Ya valido Asesinato doble Uy, ese pan es rápido Es un remanco Todos somos unos remancos En realidad Ay, acá nos amamos Nos odiamos Nos, todo, todo Acá, acá Acá somos una familia Voy a Me van a invitar a una sala Para, para invitarlo Se ponen en mi equipo Me van a invitar a una sala Ahorita los invito Vale Eh, Fabricio Jálame Jálame Hola Fran Sí, chicos Todos pueden jugar Ahorita me van a enviar Eh, una invitación Para la sala Que nos va a enviar Fabricio Y ahí vamos a poder agregar A todos, chicos A todos, a todos A todos Para que ingresen todos Pero recuerden, chicos Darle like a la transmisión Para que lleguemos A los 40, por favor Que nos faltan dos Así que ya saben Ya saben, ya saben Ya saben Ya vamos Nos faltan 10 minutos Para cumplir dos horas De transmisión, chicos Para que ustedes digan Que no los quiero Ahí está la La muestra De que sí los quiero Un montón Hola, Jesús Claro que sí Recuerda seguir la página Y este De compartir en grupo No Ya, ahí está Ahí los voy a invitar a todos Eh Pam, pam, pam Soy de tu tío Pam, pam, pam Hoy están varios conectados Código Vamos a preguntar ¿Cuál es el código? Para que puedan ingresar Chicos Estén atentos Código 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 Acá se ve la La Acá arriba Se ve la El código Chicos La clave es 1 La clave es El 1 Chicos Para que ingresen Ahí está el código Y la clave es 1 Clave 1 1 Uniguitis Acá está el código Y la clave es 1 1, chicos Acá está el código La clave es 1 Para que vayan ingresando Todas las personas Que quieren participar acá En esta partida En esta sala Vamos a ver qué onda Vamos a ver Qué onda con ustedes Nos falta una reacción Para llegar a los 40 Chiquillos Una sola reacción Bueno, yo invité a varios Vamos a ver qué onda Qué onda Chicos Ya ingresaron Todos Vayan diciéndome La clave es 1 La clave es 1 Así que Así que Bueno Así que Bueno Así que Bueno Me tocó con Oscar Con los chicos Acá está El código Vayan ingresando Avisenme si falta alguien Bueno, ya comenzó Chicos Ya fueron Ya fueron Las personas que no pudieron Conectarse Ya fueron Será para la otra Gracias chicos Llegamos a la 40 Reacciones Babies Sigan invitando ahí A sus amigos Para que podamos llegar A las mil Por favor A los mil A los mil A los mil Vamos a llegar A los mil Se puede Con granada No Sin granada Chicos Si ellos empiezan A lanzar granadas Ya le lanzamos granadas Que aprendan a respetar Que aprendan a respetar Yo la verdad Estos mundos No los sé jugar mucho Porque no se sé Colocar tantas paredes Ok Levántate lío Oh wey Ay no Oye Nos están dando una paliza No entiendo Dios No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Asesinato doble Hoy están súper ready Súper activos Súper cool Súper chévere Chicos Porque ya llegamos A las 40 reacciones Ahora nos falta Llegar a los Mil seguidores Khaled Olis Chicos Hay varios de acá Que tengo tiempo Que no los veía Ok Pueden desaparecer Pueden desaparecer Chicos Tenemos que jugar Con estrategia Vámonos Por otro lado Vámonos Por la derecha No sé Ustedes Se dan para allá Para regalarse Ahí ves Güey 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 Ya no vale la pena Güey 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 Yo no sé Yo estoy ayudando Por allá Estoy ayudando Por allá No Güey 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 Saraís Saludos Para tu primo Jason Aquí dentro La pared Saluditos Saluditos Dile que... No, que no te maten acá, 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 acá Caletita hermosa, gracias por compartir la transmisión Asesinato doble No puede ser Estamos salados Bien, bien, bien salados Bien, bien, bien salados Bien, bien, bien salados No entiendo, pero es nada Porque estamos mancos Muy, 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 muy mancos Oye, ¿sabes qué? Me voy a llevar una franco, me va a valer Me va a valer Ya que, al parecer, la vamos a perder otra vez Porque estamos acostumbrados a eso Oye, me he colocado un montón grande y se me ha olvidado colocarme un montón chiquita O sea, o sea, yo estoy para abarcar toda la pantalla Güey, me están dando duro Güey, viene por mí Es que estamos jugando Separaditos Separaditos No jugamos Separaditos No le damos Separaditos No somos nada Separaditos No somos nada Separaditos No somos nada Ay, paraditos No somos nada Pero los chigos No les importa nada Voy a leer sus comentarios Mientras estoy saltando Bueno, no me han escrito nada Porque hoy están súper tímidos, súper calladitos No puede ser, se bajaron a Lucy Asesinato doble Nos están dando tremenda paliza Vámonos todos por la derecha, chicos Vámonos todos por la derecha Con franco, así no sepan franquear Vámonos todos por la derecha Y así ellos llegan Le caemos entre todos O sea Somos cuántos Somos 2, 4, 5 3 por la derecha y 2 que se queden acá Vigilando el otro lado Y nos quedamos atrás Hasta que ellos vengan Y así nos cubrimos con la pared Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé O sea, yo les dije Tres por la derecha Y dos ahí en el centro Para poder cubrir todas las partes Pero ustedes decidieron hacer otra vez Lo que les dio la gana No me decían Yo no voy a decir nada Solo lloraré Solo lloraré Vamos, Leon, tú puedes bajártelo a los cuatro que quedan Yo confío en ti Tengo fe en ti Vamos, 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 vamos Eh, bueno He equivocado La cosa no era así Pero bueno Chicos, nos faltan 25 compartidas Para llegar a los 150 Así que sigan ahí compartiendo el stream Sigan ahí, sigan, 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 sigan compartiendo Mientras quedamos nosotros acá A manquear A manquear, parece Ahí se están acercando Ahí se están acercando ¿Qué pasó, Leo? ¿Te recuperaron? ¿No te han recuperado, Leo? Voy, 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 voy Primera sangre ¿Pero por qué no te recuperaron? Porque los pajarones no pueden ¿Por qué? Porque son pollos Ay, Dios Ay, Dios Ese Ese tal Fabrizio Y se muere Tal Hach Ay, no sé Ay, no sé No sé qué decir No sé qué decir Nunca había perdido tanto en mi vida Me duele Me duele Me duele Asesinato doble ¿Estás tranquilando, Ana? ¿Estás tranquilando, Ana? Cagando Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? Este ¿Por qué voy a comprar? ¿Dónde está Estulio? A ver Camilo ni siquiera está jugando ¿Para qué ingresan una partida Si no van a jugar, chicos? ¿Para qué ingresan una partida Si no van a jugar? ¿Avísame si vienen por ahí, Leo? Primera sangre ¿Viene? No Asesinato doble Este viene por acá Este viene por acá Este viene por acá Asesinato cuádruple Son amigos, Leo Son amigos Son amigos Yo también les hago emote Cuando yo pierdo Yo les hago emote Me hace feliz hacerle emote Vamos a A irnos como ahorita Chicos, vámonos por Vámonos por la derecha Camilo ya lo están bajando Porque Camilo no está jugando No, pero o sea Vámonos por la derecha Pero acá pues Ahí vienen, ahí vienen Prepárense 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 Prepárense, chicos Uy, uy ¡Ay, güey! ¡Ey, así se hay con mis amigos! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros, güey? Yo creo que los otros no están jugando Deben estar allá ¡Ah, está allá! O sea, o sea, no sé Quería escapar Asesinato doble ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con granada ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está mal! ¡No lancen granadas! ¡No lancen granadas! ¡Oigan, tramposo! Vámonos ahora por la izquierda ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Porque si vamos por la derecha otra vez Ya van a saber Vamos por la izquierda ¡Vamos por la izquierda! Porque es porque somos unos tramposos ¿Y quién se fue por la derecha? ¡Oye! Trabajaron para Camilo Primera sangre Mira, ahí hay uno por la izquierda Ese es Fabricio, ¿ah? Fabricio ¡Uy! Está arriba, está arriba ¡Chicos! ¡No lo vi! ¡Ay! ¡Una de esa no la he visto! ¡Ese no la había visto! ¡No, güey! ¡Tiene a uno ahí al ladito! ¡No, puta madre! ¡No! ¡Corre, Lía! ¡Corre! ¡Corre, Oscar! ¡Corre! ¡Por todos! ¡Corre por todos! ¡Corre por todos, güey! ¡Corre por todos! ¡Corre por todos! ¡Corre por todos! ¡Corre por todos! Ah, pero esa es trampa Jan está en nuestro equipo, Jan Franco No, pues Jan está viendo mi transmisión Y le está diciendo que estamos haciendo No se vale No se vale, no se vale Igual le vamos a ganar Igual le vamos a ganar Vamos Ahí vamos por la izquierda Por tramposo Ah, nos están lanzando granada Nos están lanzando granada No, Jan está atrás Aquí está Fabricio No way No Primera sangre Mira como me hace mi emote Fabricio me la vas a pagar Me la vas a pagar Me la vas a pagar Fabricio me la vas a pagar Hemos perdido humillantemente Humillantemente hemos perdido Pero todo por el hack de Fabricio No me gusta No me gusta Por eso no me gustan las alas Así que juegan muy rápido O sea La sala Juegan muy rápido O sea Es como que Tienes que colocar la pared Disparar Colocar las paredes Disparar Como que Como que Ay wey Como que Ay wey Bueno Vamos a ver si los chicos Salen de ahí Bueno Un BR Vamos a ver Como Ya Que sé que hacen caso Esos dos Y soy el tío también Por favor A ganarla Es una orden Estoy cansada de esto Voy a colocar una BR Porque de verdad Que las de De clasificatoria La estamos perdiendo mucho No Fabricio Ahorita más bien Terminamos Esta Y te agrego Para la otra No No lo agregues Es de hack No es hack Fabricio Que hice Que hice No es hack Gracias Fabricio Aunque son unos tromposos Porque Por lo menos Jean Franco Estaba viendo la transmisión Así que sabía Lo que íbamos a hacer O sea Sabía Sabía que es lo que íbamos a hacer Por eso es que Hubieron movimientos Que ya lo sabía Porque estaba viendo La transmisión Fabricio dice Leon Manco 13 kills Oye Yo creo que no hice ninguno Es un Yo no sé Fabricio Fabricio Yo no sé Que ha pasado ahí No sé Que ha pasado ahí No lo sé Lo voy a preguntar Lo voy a preguntar Ustedes Chicos Son amigos Son amigos Ustedes dos son amigos 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 Oiga Que ustedes se ponen Con unas cuestiones Que de verdad No estoy entiendo Vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos Donde yo quiera Chicos Donde yo quiera Para eso soy la líder Lo voy a lanzar En un pueblito Donde no haya nada Para que las sufran Pues se están portando Muy mal Mira que hay una escuadrita Completa Chicos Para que salgamos corriendo Ok Mejor salgamos corriendo Una vez Vamos Vamos Por ahí No Lío Vente para acá Por donde estamos nosotros Que hay una escuadra completa Adrenalina Adrenalina pura Compadre Adrenalina Nada de estar Escondiéndose Acá Acá hay una Glynster No sé qué cuestión Y tengo Y tengo Para regalarle Una MP5 Leon Pero para que estás Para allá Brother Ya me fui por acá Ah Por el rumbo Por el rumbo De suministrado Ya te armaste Con granada Me están Disparando Vengan 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 Otro suministro Otro suministro Ese soy de tu tío Ya bajé tres Ya bajé tres Falta una Está por allá Está por allá A su izquierda Chicos A su izquierda Ah ¿Ya qué? ¿Se lo bajaron? Ok Buena Voy a escapar mi carro Voy a escapar mi carro Ah Que se tiró uno ¿Dónde? Lo disparé Pero No se puede hacer nada Creo que es Fabric Ah Leon es el que anda En la moto En el carro Vamos chicos Vamos Embalado Oye 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 Eje Me reventó mi carro Lio Entonces Te me estás perdiendo Ay 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 Me reventó mi carro Esto es para que no hagas ruido Para que te calles Para que tenés una motito Que combina con tu traje rojo ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay? Acá hay una moto Hay una moto Ya va Lio Espérate Yo también Yo también tengo una Lista de eliminación ¿Qué lista de eliminación Es aceptada? No Chao Pescao Yo para allá no voy ¿Quién aceptó La lista de eliminación? Güey Ahora tenemos que bajarnos la escuadra Que no sabíamos que teníamos cerca Vamos a buscarlo ¡Ay, güey! ¡Ah! Lio Ayuda Atrás de ti Oye, Lio Pero Por favor Brother O sea, coopera con nosotros ¿Ahí dónde está Lio, chicos? No, soy de tu tío Lárgate Lárgate de ahí Mejor busco un lugar para rescatarnos Soy el mejor jugador de Europa Corre, soy de tu tío Yo tenía un montón de monedas Así que voy a ver el mapa Está escondido en la otra pared, bro La otra pared No, güey Es uno solo Este se va a enfrentar Este se va a enfrentar Seguro que es uno solo Sí, uno solo Uno solo ¡No! Es que les digo Ese uno solo los mató a los tres Ese uno solo los mató No, güey No, güey Tenías que haberte Tenías que haber Este Tenías que haber Retrocedido Para rescatarnos Pues, brother Tenías que haber Retrocedido Yo tenía un montón de dinero Ahí Ahí Ay, señor Ay, padre santo ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, me volví pro Oigan, pero ¿Qué es eso de eliminación aceptada? Que hace un mes Que, o sea Que tienes que ir por la escuadra O sea, te marca como que Está una escuadra cerca Y tienes que bajar Toda la escuadra No, yo voy a aceptar Sí, pues por eso Que yo no acepto ese Paz y amor, gente Acá, de verdad Uy, se me pone intenso Eh ¿Qué? Cuando tú me digas Solamente que dime con anticipación Pues si me dices hoy Me dices Mañana vamos a jugarlo Pero dime hoy Pues, pero no Para separarlo Como que para separarlo Y tenerlo en cuenta Y hacerlo Ahí está donde marqué Allá Y si no quiero El número 2 El número 2 ¿Dónde marco el número 2? Andi, la ganamos Vamos a ver, ah Si no la ganamos, Lio Ay Ay Tenemos dos escuadras ¿En serio? No, mentira Pero no llegamos allá Pero mamá Allá Yo voy a llegar allá Ah, o sea Todo por el cochino interés Exacto Es un interés mío Nos has usado No Tenemos escuadras Tenemos escuadras Tenemos escuadras Ah, yo no sé Las ganas Tenemos escuadras En la mano derecha En la mano derecha Las ganas Porque usted fue el que dijo De la madre Que ya Lo voy a ganar Usted dijo Vámonos por acá Por acá ganados Entonces Te toca ganar La vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Llegaron primero que nosotros Generación Oye Generación Llegaron primero que nosotros Ahí ¿Dónde? Pero marquen Chicos, marquen Ahí no sé marcar Te digo Tiro Yo soy re malo para marcar Ahí donde Ajá, sí Ya Allá tienen a uno Por allá tienen a uno Por ahí tienen a uno Chicos Así que ya saben Ahí viene la casa amarilla Todas las cuadras Están en la casa amarilla Yo ni siquiera Cese acercarme Me bajaron Yo sabía Gracias Están débiles Pero igual Están débiles Pero igual Sí, sí, sí Déjame curarme Ya me lo bajé Ya me lo bajé Ya me lo bajé No, pero hay varios No hay uno solo No, puta Déjale Ahí está la generación ¿Dónde? Ah, generación ¿Por qué no lo matas? Pero si generación Vio que me estaban disparando Güeyón Pero si yo te estoy diciendo Que no ¿Qué hay más? Tú no te dejas Tú no te dejas guiar Por mí, ah Ya me he dado cuenta Una traición No, generación Le dio un besito Que me mataron Le gustan los besitos Generación Bueno Está yendo en carro Generación Bueno Acá está uno Acá está uno Acá está uno Cuidado No voy a poder subir ahí Bájate 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 Eres una mala conductora Ahí te viene Ahí te viene Ahí te viene Ahí te viene Pésima conductora Mejor dicho Vamos que tú puedes Que tú quieres Te vas a dar tu like Vamos que no te ganas No te ganas No te ganas Ay Te estaba viendo Me rescataron Chicos Ayuda Me pueden ayudar Yo voy Yo voy Yo voy No tengo arma Es como Carrizo Me vas a ayudar Así brother Ay 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 Me están disparando Corre Leo Acá hay dos Yo no soy cobarde Yo no soy cobarde Yo me tiro No, no vengas No vengas No vengas Acá hay otro Sí, sí Pero hay que rematar Güey Me dejaron En cero ¿Dónde estás? Corriendo Por mi vida Porque no tengo vida Y por acá hay uno Me bajaron Pinche güey Pinche güey No me sirvió de nada Puta madre Péjele Mira Ay Dios Alguien que me ayude Alguien que te ayude Mira Está en el carro En el carro En el carro Coloca una pared Coloca una pared Yo no tengo vida Buena Quédate quieto Quédate quieto Lígan Quédate quieto Quédate quieto Uy, ahí más cuidado Brother Ahí más gente Váyanse a la zona Lío No te arriesgues Váyanse Váyanse Ya me voy a abajo Por favor Ya la bajé Ya la bajé Buena bro Vamos Me está matando La zona No veo a más nadie No veo a más nadie Corriendo detrás de ustedes Así que Creo que tranqui Solamente que Soy de tu tío Se quedó atrás Yo no bajé todo Tengo como 20 Puedes Ahí es Buena bro Buena, buena, buena Tú si eres un pro No como generación Que le da beso Al otro Para que me maten Y no como Yang Y no como Isa ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Gracias Harold Gracias por compartir La transmisión Gracias Joel Gracias chicos Isa ¿Cómo estás? Isa KJ ¿Cómo estás chicos? Estoy corriendo Pensé que había visto Uno para allá Entra en la zona segura Ahí viene un carro creo O es de nosotros Eh Me voy a esconder aquí Por si No es nuestro Creo que soy tu tío Vamos Ah, te estás comiendo hongo Te estás hongueando Ah, te estás hongueando Te he hecho esos malos hábitos Acá me voy a comer uno Porque no tengo vida ¿Y tienes bala AR? Eh Pocas Pero Es que igual quiero cambiar Estas armas Quieren Quieren Si vengo una MP5 Me avisan Gracias Ay, déjame 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 Una Tengo un cartucho De la que tengo Cero Toma ¿Te agarraste? No, de la AR Chicos, hay gente Hay gente Hay gente Tenemos otra gente De la espalda De la espalda ¿La espalda? No sé Pero nos estabas disparando Wey Tumbió a uno Tumbió a uno Vale, vale Pero ¿dónde? Están reviendo Están reviendo Están reviendo Mira, generación Habló Generación Ese es Gianfranco Va ¿Qué generación Estás hablando Tú Ese Gianfranco Wey Pero no es Generación El nombre No Es Gianfranco Pero Escrita En letras Jeroglíficas ¿Cómo no vas a ver La diferencia Si Gianfranco Es tu amigo? Ah, de vera Oye, Gianfranco Dejaste que me mataran En delante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo riéndome Yo no sabía De quién me estaba Hablando Leo De generación Yo ¿Qué cariño Es generación? Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué? ¿Quién es Generación? Y es Gianfranco Wey ¿Cómo no vas a saber Eso? Tenemos gente A la derecha A la izquierda Entra en la zona segura Ay, Leon Vamos a tener que enseñarte A marcar, ¿ok? Gente acá abajo Ay, mejor me voy Mejor Mejor Vámonos No nos regalemos Que todavía falta Para que ganemos Leon No te regales Gianfranco Tú tampoco Por favor No me vengan No me vengan Con payasada Leon ¿De dónde? Ah, de cortado Vete Voy a ver Vamos a verte Arrastrado Wey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola, Oscar Eh, no creo que vayamos A crear sala ahorita Porque ya tenemos O bueno Tenemos dos horas y media Transmitiendo Y de verdad Es que me rasco de hambre De verdad Que me rasco de hambre Ándate Ándate En el auto Ándate Corre No Estoy intuitivo No No te regales Estoy intuitivo Wey No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estábamos tan bien De sexto De sexto De sexto Vamos a Vamos a darle ahí La última Porque de verdad Me he quedado picona Me he quedado picona Quiero ganarla Me he quedado Y perro mega picada Así que vamos a jugar Ahorita la última Se fue su idea tu tío Y ahora ¿Quién nos va a rescatar? ¿Qué podemos invitar? A ver Ahí está Oscar Oscar no es tan Tan manco Vamos a saber Sus habilidades Vamos a ver Si Oscar nos salva Ah vale Henry Cuídate Nos vemos Después entonces Gracias por jugar Y participar Dice que tuvo Que tiene que hacer Unas cosas Por eso se retiró Pero que nos quiere mucho Eso fue lo que dijo Soy de tu tío Gatito Run Run Caramelo De chocolate Gracias chicos Henry creo que jugamos Esta partida De ahí me salgo No sé si vaya a ser Más tarde Porque tengo que Ir a practicar Unas cosas Pero Pero bueno Cosas con mi tío Que Que vaso Isa Isa Te invito ahí A que puedas indicar Que te gusta la página Y seguirla Nos ayudarías un montón Para llegar a los A los Mil seguidores Pero porque Tan lejos Estamos Estamos en sus manos Isa No pero que Lo más lejos Mejor para que Así bajen todos Y nosotros Quedamos últimos Y así vamos Arrasando Con todo Gracias Isa No lo sé Rick Me suena a trampa Me suena a que Nos estás Llevando A nuestro propio Falcimiento A eso me suena Caramelo De chocolate Espírate Empapame Así Corre Isa Que esta gente Te va a quitar todo Oye wey Me quitaste mi bolsito Quitaron mi bolsito Brode Quitaron mi bolsito Si ven una MP5 Me avisan Acá hay Mochila Level 2 Márcamela Te marcó ¿No? Si Pero estás lejos Leon Yo ahora me voy mal Leon Leon no prende Leon queda Luna Palace Porque ese señorito De verdad De verdad Que no aprende Pero nada Hace lo que le da la gana A pesar de que Saiga Yo soy la que manda Mira Acá hay Mochila Level 3 Márcamela Pero yo no se marca Así se marca ¿Es todo o no? Si Religente Lío Oye ya Y no seas tramposo Que te veo corriendo Allá Piraísimo Para agarrarme Mi Mi mochila Veo que está corriendo Con todas sus ganas Me quiere quitar Mi mochilita Se desmarcó ¿La agarraste? Voy 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 Dime Donde está La mochila Brother Dime Donde está La mochila Ahí está Este es level 2 Ah no Acá está Acá está Acá está No puede ser Gracias Gracias Avísame Si ves una MP5 Ah Yo tengo una Si pues Pero una para mi No Tu la agarraste Te la gané Que amigable Que amigable De verdad Que comprensible Se la gané Chicos Si ves una MP5 Por favor MP40 Acá hay Ah no Sí, la tengo MP5 Acá hay dos Dos mochilas Level 2 Te la cambio Te cambio La MP5 Por la MP40 No A ver No, no, no A ver cuál tengo yo Yo tengo es la Acá Y cuál más La Thompson Tú tienes Acá y Thompson Sí Pero o sea Me quiero quedar Con la Thompson Pero quiero Quiero una MP5 ¿Dónde estás? Ya pásame la Pásame la AK Acá está Acá está Ven Voy, voy, voy La AK Que tengo acá Tengo un montón De balas Corre Que ahí viene De la zona Vale Garax Muchas Garax Estas balas No me sirven Ah, esto sí Aquí Ya Esto sí me sirve Sé que no Pero sí me sirve Corre 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 Corazón Estoy corriendo Ah, perdón Ah, perdón Perdóname Perdóname Eyner Eyner Gracias por compartir Corazón Eh No sé si Bueno, sí creo Porque ya me acaban De decir Que no voy a hacer Lo que pensé Que iba a hacer Entonces creo que Sí voy a transmitir Más tarde Entonces les Les aviso Chico Les aviso ¿Qué pasó Leo? ¿Por qué anda Llorando Leo? Órale No, me están disparando No puede ser Eh, no creo Que es ahora Eyner Porque Tengo que Ir a comer Las últimas Serán las primeras Se pasan Se pasan Se pasan Se pasan Güey Se pasan Güey Se pasan Güey Eh Puede ser Que a las 5 Voy a ir viviendo Eso Ya Tienes que Rescatarnos A todos Aquí es tu obligación Hola Fabio Alexandre Alexandre Ahorita Estamos jugando Con la región Sudamérica Igual Eyner Si no Transmito Igual voy a jugar Un rato Y puedo jugar Contigo Así que Tranqui Te van a agarrar Escóndete Güey Escóndete Güey Para que nos rescates Otro lecho Para que nos rescates Un like Para Jan Para que nos rescate Chávener Cuídate No güey Pared No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno chicos Bueno chicos Gracias Por ver la transmisión Voy a tratar de También transmitir Más tarde Pero muchísimas gracias A las personas Que estuvieron ahorita Voy a ir a comer Voy a ir a almorzar Alimentarme Porque como ya saben No estoy desayunando mucho Para ver si adelgazo más Para verme mejor Por ustedes Ustedes ya saben Entonces nos vemos Más tarde chiquitos Los quiero un montón No olviden seguir la página Y de suscribirse A mi cuenta de YouTube Que por ahí también Estoy transmitiendo chicos Para que no se pierdan de nada Así que bye bye Los quiero un montonazo Se me cuidan Bye Bye